Cada vez más compleja, porque hay más vehículos, la ciudad crece más rápido que las vías. La movilidad aquí del DF es muy rápida, hay que adaptarse. Demasiado, demasiado coche, demasiada gente. Las empresas de automóviles, en este caso, creo que igual les falta mucho, apenas están empezando a tomar ese punto en cuenta. Hoy, en la actualidad, tenemos que tomar en cuenta el ecosistema, porque es muy importante. Las empresas, en este caso, deberían tener más iniciativa para fomentar la sostenibilidad. Las empresas, en este caso, deberían tener más iniciativa para fomentar la sostenibilidad.